Desde el Cantón Mira de la provincia del Carchi, dio a conocer las acciones en torno a la emergencia sanitaria que se desarrollan de manera conjunta a través de un trabajo interinstitucional. Desde hace dos semanas aproximadamente, iniciamos un trabajo mancomunado con el municipio de Espejo, un cantón vecino con el que nos unificamos para establecer puntos de control en el ingreso a nuestros territorios, en el ingreso también a la provincia del Carchi. En ese sentido, a esta labor se sumaron los otros gobiernos municipales de la provincia, somos seis cantones y también la prefectura del Carchi. Las labores preventivas de desinfección se desarrollan durante las 24 horas del día en tres puntos de control establecidos. Adicionalmente a este trabajo se vinculó el trabajo y las labores de la Gobernación, de la Policía Nacional y el Ministerio de Salud. Hemos establecido puntos de control en el ingreso a nuestra provincia, en el sector de Mascarilla, en el ingreso a la parroquia La Concepción y también en el sector de San Juan de Lacha. Son tres puntos importantes que constituyen el ingreso al canto de Humira y prácticamente el ingreso a la provincia del Carchi, por el lado sur de nuestra provincia. De igual forma, desde hace dos semanas se impulsan jornadas de desinfección en los diversos sectores del cantón, labor que se desarrolla en coordinación con los gobiernos parroquiales y los líderes de las comunidades. Entregándoles una dotación del químico, del producto químico que se necesita para hacer las diferentes desinfecciones de espacios públicos, como también de las calles, inclusive hemos llegado hasta algunas viviendas en las que ha sido necesario y urgente realizar estas labores de desinfección. Se menciona además el trabajo que se desarrolla para garantizar los servicios básicos y para la provisión de alimentos y productos de primera necesidad. Hemos habilitado el mercado municipal de lunes a viernes, para que en el transcurso de la semana, paulatinamente la población de manera organizada pueda acercarse a proveerse de algunos productos de primera necesidad. Adicionalmente a este establecimiento también existen otros establecimientos, como las tiendas, los pequeños negocios que existen en el entorno. Sobre el tema además se anunció que diariamente se realizan controles con las diferentes instancias para la regulación de precios de los productos. De igual forma se mencionaron las acciones de coordinación para la entrega de kits y alimentos con el MIES y la prefectura del Carchi, dirigidas a los grupos vulnerables del Cantón. También estamos golpeando puertas ante diferentes instituciones. Es así que dentro de poco tiempo esperamos lograr concretar el apoyo de ONGs, de algunas ONGs que están trabajando en el territorio. Sobre el tema también se informó que se ha integrado un fondo de apoyo en MIRA, cantón que se mantiene con un caso confirmado de COVID-19, de los seis que hasta la mañana del 1 de abril registra la provincia del Carchi. Conjuntamente con el equipo de consejo hemos iniciado ya la conformación de un fondo común de solidaridad para la emergencia sanitaria del Cantón MIRA. En este sentido hemos decidido conformar este fondo con el aporte del 50% de nuestra remuneración para que este fondo obviamente se canalice a través de las diferentes ayudas que puedan ser de mucha utilidad a nuestra población. Para TVN Canal, Gabriela Garcés.